Hola queridos amigos, un programa más con vida, con salud y muy felices de estar acá conectados en familia. El día de hoy vamos a seguir con el tema de violencia intrafamiliar y hoy día vamos a añadirle el tema de las comunidades cristianas también, si esto ceda. Así que no te lo pierdas, compártelo con tus amigos y vas a ver que te va a hacer muy bien. Tenemos nuestra invitada Patricia Ortiz, bienvenida Patricia, que bueno que estás con nosotros y vamos a continuar con este tema que empezó el día de ayer. Hola Pauli, muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros queridos amigos que están ahí conectados. Sí, muy contenta de poder estar y continuar hablando de este tema que es muy importante porque como veíamos el día de ayer, la violencia intrafamiliar es un tema que se da en muchos hogares y también dentro de las comunidades cristianas. Sí, es bastante triste que se dé dentro de las comunidades cristianas, pero no tampoco podríamos decir que escandalizarnos por qué pasa esto, porque también entendemos que el convertirnos a Cristo es un proceso, va de paso a paso y no todas las cosas malas salen de nosotros de buenas a primeras. Y no es que Dios no quiera, pero también a veces lo permite para que nosotros valoremos el cambio, valoremos lo que Él dice, cómo se van haciendo nuevas las cosas todos los días y también nuestros hábitos, nuestras condiciones, nuestros patrones de conducta puedan cambiar en su presencia, pero no pueden continuar. Eso es lo que a Dios no le gusta. Así que vamos a hablar de este tema. Por supuesto que sí y sobre todo cuando llegamos al Señor, todos sabemos que somos pecadores, que el Señor nos transforma nuestra vida. Entonces es un proceso el que se vive, por eso que también se ven estas situaciones dentro de nuestras comunidades. Lo importante es poder reconocerlas y arraigarlas también de que ya no puedan seguir ocurriendo. Tenemos que tomar como cartas en el asunto para que las situaciones no las demos por sentada y podamos hacer algo. Sí, y también entender que a veces la violencia de la religión hace malentender lo que Dios y malinterpretar lo que Dios inspiró a los hombres a través de la Biblia y hacen de esto como una doctrina de que la mujer se sujete o se someta, que castigara a los hijos, disciplinara a los hijos a través de la vara. Y todas estas cosas al final fueron mal entendidas, mal interpretadas y hacen que la comunidad cristiana no bien exprese lo que es nuestro Señor en nosotros. Entonces yo creo que también esto se podría llamar una violencia religiosa, una violencia donde mal interpretaron la palabra de Dios. Claro que sí, porque la palabra es súper clara, dice claramente en Efesios que la mujer debe someterse al esposo y el esposo debe cuidarla así como Cristo ama a la iglesia. Entonces yo creo que ahí se malentiende un poco el tema y lo importante es poder entender la palabra como se debe interpretar, no mal interpretar, porque así por eso se llegan a estos patrones o a estas situaciones que son indeseables dentro de nuestras comunidades. Sí, y entender también que el machismo no existe dentro de la comunidad cristiana, tampoco el feminismo, porque estas dos tendencias son de este mundo, estas dos tendencias son para defender al final posturas con respecto a los sexos, cuáles son mis derechos, cuáles no, cómo yo llevo mis rutinas y eso nos hace mal en enfocarnos a veces, porque también se ha metido el feminismo a las iglesias, se ha metido el machismo hasta hace mucho tiempo, más si tú vives en un país donde la cultura es conservadora, donde la cultura también hay cosas que producen violencia sobre las personas y estropean la historia de la humanidad y eso ha hecho que en vez de que nosotros surjamos en la amplitud del pensamiento, se aminora más en estratos sociales bajos, donde una salida espiritual es lo que todo el mundo está esperando, que llegue un ángel con dinero, que llegue un milagro y solucione los problemas. Y si llega la religión, ¿por qué decimos religión? Porque Cristo transforma, Cristo hace nuevas vidas, Él no es religión. Y si llega la religión a dar este pseudo paso de milagro, pseudo paso de solución, puede que la gente se vaya para allá y malinterprete también lo que Dios quiere hacer dentro de las casas y la violencia siga, porque Dios dice que debemos castigar o la mujer se debe someter. Y ¿sabes qué? El término de sometimiento casi no se ocupa bíblicamente. La verdadera interpretación con respecto a la mujer hacia el hombre es que se sujete, que ella se tome del brazo de su esposo porque lo respeta lo suficiente y admira lo suficiente por cómo lleva la casa. Claro que sí. Y la palabra del Señor dice, sométaselos unos a los otros. Entonces es una cosa paralela. Si bien es cierto, los roles, como ya lo vimos en otros programas, los roles de la mujer y del hombre son distintos, pero somos un complemento. O sea, el matrimonio es un complemento donde cada cual cumple su rol. Entonces nosotros no podemos trastocar los roles que no nos corresponden. Pero por eso que se malentiende y claro, dicen no, tienes que someterte, tienes que hacer lo que yo digo, porque entra el machismo como dices tú o también puede ser el feminismo en otros hogares. Sí, está bastante, sobre todo en tendencias donde hay lugares, sobre todo poblacionales o pueblos donde hay mucha pobreza y marginación, la mala interpretación de su palabra. Pero todos estos programas sirven para bien explicarle a la gente que la Biblia es una, tiene una sola interpretación y es la que Dios da, no la que el hombre da. Y a través de su Espíritu Santo uno también se siente redarguido cuando quiere interpretarla a su forma o acomodarla hacia nuestra forma individualista de ser. Porque él dice la palabra que nosotros no podemos añadir ni una coma, ni un acento, ni nada a la palabra. Entonces no podemos tampoco ponerle, no, la palabra dice esto y esto otro. Yo creo que es un tiempo donde las familias deben bien ordenarse a través de la palabra y entender que Dios no tiene violencia para criar a nuestros hijos, Dios no tiene violencia para relacionarnos con nuestra esposa, nuestro esposo y ver claramente lo que Dios tiene para el comportamiento humano. Porque ahí es donde fallamos, en el comportamiento, cómo son nuestros hábitos, cómo nos procedemos hacia los demás, cómo creemos que Dios supuestamente castiga y Él no castiga disciplina, pero cuando tú ya llegas a un extremo que no quieres entender, no quieres obedecer, no es de buenas a primeras. Como decíamos en el programa de ayer, Dios es tarda en la ira, por lo tanto Él tiene paciencia en la evolución de nuestro crecimiento. Y eso ojalá que todas las iglesias y las comunidades cristianas alrededor del mundo puedan entender que la violencia no es parte del crecimiento espiritual. Claro que sí, tenemos que tener súper claro, como dices tú, Dios es muy claro, Él es muy, en su palabra es muy clara, pero claro, si hay una mala interpretación de ella, vamos a llegar a esos extremos que lamentablemente vemos que en nuestras comunidades también existe maltrato y violencia intrafamiliar. Se ve mucho y la verdad que eso es lo que hoy en día Dios tiene que sanar. O sea, si bien es cierto hoy en día vemos que el confinamiento y todo lo que está sucediendo con el tema de las cuarentenas quizás ha florecido más este tema, pero como hogares cristianos necesitamos que el Señor sea el centro de nuestra vida, que Él sea el que llene nuestro corazón y que nuestro pecado Dios lo pueda sacar de nosotros, esa ira, lo que hablábamos ayer, el no controlar nuestra ira, el no controlar nuestras emociones, Dios tiene que darnos la capacidad de poder comprender y entender cierto para poder hacer las cosas bien. Y lo que es aún más abrumante, yo creo que para el pueblo de Dios, para las comunidades cristianas, para su iglesia, para su novia, llamarlo para el real sacerdocio, para el linaje de nuestro Señor, cuando hay violencia dentro de las familias y usan el nombre de Dios y dicen, y en nombre de Dios a lo mejor te voy a golpear para que entiendas, o voy a disciplinar al hijo para que entiendas, porque el mundo es malo, y no hay una buena orientación con respecto al error, no hay una solución que es aún más terrible, y no hay un enfoque claro, ¿sabes qué? La gente se enoja con Dios, porque Él es la persona que está produciendo violencia dentro de las casas, de los hogares cristianos o religiosos, está ejerciendo una violencia que tiene un nombre de Dios, y se supone que Dios no es malo, que Dios no es injusto, que Dios no produce violencia, Dios produce paz, amor, ve que la gente toma a Dios desde una perspectiva extremista, o es amor o es muerte, o es odio, y malinterpretan la forma de Dios, y es por eso que en muchos hogares cristianos los hijos terminan no creyendo, no siguen las buenas noticias de nuestro Señor, no quieren seguir su camino, la esposa se termina divorciando, se va, o va porque se quedó ahí, porque probablemente también hay una violencia económica, hay una violencia sexual, hay muchas cosas que se están uniendo acá, y esa mala interpretación de lo que solamente escucharon, porque el que lee la Biblia, Pati, dime si no es cierto, entiende lo que Dios habla claramente, y lo bueno que es para la familia, Él no da una interpretación errónea de lo que es Él. Claro que sí, y sabes tú que es súper importante que como comunidades nosotros estemos preparados, porque existe mucho esto, y está muchas veces escondido, las hermanas que sufren, los jóvenes, niños que sufren esta violencia, lo esconden por temor o por vergüenza de que se pueda quizás divulgar, y que la persona quizás si son los dos cristianos, dejar mal al esposo, y en la iglesia son una familia ejemplar, y en la casa es otra cosa. Entonces Dios quiere sanar todas esas situaciones, primero que nada quiere confrontarnos con nuestro pecado, y quiere que realmente nos arrepintamos, para que nuestra vida esté sana, y el Espíritu Santo pueda hacer la obra de nosotros, y podamos tener una vida, un matrimonio sano, lejos de la violencia. Sí, yo creo que una de las primeras cosas que deberíamos evitar como familias y comunidades cristianas dentro de las iglesias, es educar a las familias. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Porque hay gente que yo creo que le va a costar leer este manual bendito, que es la palabra del Señor, le va a costar tener la disciplina, la rutina de poder leer la palabra, solamente se va a quedar con el, yo escuché la reunión dijeron, o la reunión de padres, o la reunión de matrimonios, dijeron y dijeron y dijeron, y se quedan con el dijeron. Y así la iglesia podría bien educar a ese porcentaje de familias, que no va a leer la Biblia, no tiene esa profundidad, pero también es hijo de Dios, lo ama, no va a tener nunca la disciplina total de leerla, de leer el libro, pero que estén bien al menos orientados, que las iglesias estemos preocupadas de que si hay violencia o no, de educar a las familias, porque las cosas van a salir a la luz. Yo creo que estos temas siempre se deberían dar en medio de la congregación, apartar a las familias y hacer talleres educativos con respecto a la familia, decir, ¿sabes qué? Este tipo de violencia no se da, o como también hablábamos ayer, el no normalizar el gritarnos, el menoscabarnos, el decirnos cosas hirientes, el estar ofendiéndonos continuamente, porque hacen un ambiente negativo, un ambiente donde uno va a estar frustrado, ofuscado, y a la hora que la mamá o papá quiera decir algo amoroso, no le vamos a creer, o los hijos quieran proceder, ¿por qué mi hijo es tan atrevido? ¿por qué es tan violento? Y cuando quieras ser amoroso, no, me estás mintiendo, ¿quieres algo? Entonces, todas esas cosas hacen que el ambiente familiar sea un enredo de informaciones, y ojalá que la iglesia sea lo suficientemente responsable para hacer talleres familiares y orientar a esto. Sabemos que ahora no nos podemos reunir, físicamente, pero para esto están estos programas, para que la familia se ordene lo más posible, porque nuestro Señor, si algo le gusta, que la novia esté con sus vestidos limpios, no tenga sus vestiduras arrugadas y que esté irreprensible ante su presencia. Irreprensible no dice que no cometamos errores, pero irreprensible sí dice que está diciendo, ¿sabes qué? El que está limpio, límpiese más. Claro que sí, es súper importante que nosotros como comunidades podamos reconocer estas situaciones y podamos ayudar a quienes las están viviendo. Como decías tú, principalmente enseñando, corrigiendo, ministrando a través de la palabra, que es súper importante, porque claro, quizás por ignorancia, la gente no sabe que es un tipo de violencia o que está viviendo algún tipo de violencia en su hogar. Y como decías tú, obviamente nuestros hijos, nuestras familias, son los primeros que nos ven, porque en la iglesia quizás somos de una forma y en la casa somos de otra. La idea es que en todos lados seamos lo mismo, seamos hijos del Señor y seamos transformados día a día. Entonces es súper importante poder resguardar a las víctimas, reconocer estas situaciones y poder prestar ayuda y colaboración, la colaboración que ellas están necesitando. Y a todos también las personas que son nuevas en la fe, que saben muy poquito del Señor, que sepan que hay cosas que no están bien, que la iglesia les da la información y que también hay un liderazgo que va a guardar esto en secreto, no es una cosa que se vaya a divulgar, porque tampoco queremos avergonzar a nadie, y Dios tampoco quiere hacerlo. Entonces los protocolos de las iglesias, yo creo que son correctos, pero debemos hacer aún más profundos, porque igual se sigue dando. Se sigue dando sobre todo en esta violencia religiosa donde Dios dijo y lo malinterpretamos, más metido el machismo, no digo que ser conservador sea malo, pero el ser conservador es una cultura, es una cultura que tienen algunos países donde te dice, sabes que el hombre manda, el hombre es el que trabaja, el hombre es el que dice la última palabra, no sé si tú lo has visto también, el hombre es el que recibe el plato de comida más grande, no sé, las presas de las comidas, de las carnes, todo lo más grande, el mejor plato es para él, los demás tocaron como lo que tocó, porque él es el hombre, como el macho alfa. Y todas esas culturas conservadoras tienden a favorecer también, y eso se llama al final machismo, está combinado con muchas cosas, y imagínate más encima en un ambiente religioso, donde creemos que Dios está de parte de todas esas tendencias, que no vienen de Dios, no vienen del cielo, Dios si algo dice que no existe hombre ni mujer, ni varón ni hembra, dice que para él son todos iguales, y si algo vino a Cristo a la tierra, fue a decirle a todas las culturas, sabes que acá no, las injusticias no van. Claro que sí, me quiero leer aquí en Proverbios, dice, al hombre honrado Dios lo bendice, y al malvado la violencia lo domina, Dios detecta la violencia, él no quiere que vivamos en un mundo de violencia, o en un ámbito de violencia, que nuestros hogares estén llenos de violencia, de cualquier tipo, porque quizás a lo mejor tú puedes decir, no, yo no maltrato a mi esposa, ni maltrato a mi esposo, ni a mis hijos, pero con la forma de trato, quizás respecto a palabras hirientes, descalificaciones, eso también es una forma de violencia, de la cual lamentablemente, emocionalmente estamos descalificando, estamos dejando mal a la otra persona, entonces es súper importante tener claro que Dios no aprueba ese tipo de situaciones, y él primero que todo quiere llamarnos a cambiar, y que nuestro corazón esté limpio, esté sano, si Dios hace nueva todas las cosas, a lo mejor uno puede decir, no, mira, a mí me pasó esto, yo soy así, porque de pequeño, de chico me sucedió, y estoy repitiendo lo mismo, pero se supone que cuando llegamos al Señor, Dios nos transforma, nos lava, nos limpia, es paulatino por supuesto, porque es un crecimiento que vamos haciendo por el camino, no puede ser todo de una vez, pero si bien es cierto, Dios va a cambiar todos esos patrones, que eran quizás antiguos, que eran de nuestra antigua humanidad, para hacernos nuevas criaturas, como dice su palabra, entonces necesitamos que el Señor vaya transformando nuestra vida. En la evolución del cristiano, yo creo que una de las cosas más importantes, es que nuestra forma de vivir cambie, y no vivamos de las apariencias, y que seamos súper concretos en mostrarnos a nosotros mismos, porque a veces la apariencia quiere mostrarle a la iglesia, quiere mostrarle a nuestros vecinos, pero dentro de casa, las cosas no son muy pacíficas, no hay muchas bienaventuranzas, no existen los pacificadores, solamente hay, recuerdo que una vez unos vecinos, estábamos nosotros buscando una casa de alquiler, y llegamos a una villa, como un sector a buscar, arrendaban una casa, y preguntamos, alo, decimos, tocamos el timbre, no sale nadie, pero salen los vecinos del frente, y dicen, sí, esa casa están arriendo, la van a alquilar, pero ahí vivieron unas personas, les llamaron de una forma especial, especial, pero vivían unas personas, vivían unas personas religiosas, que ella salía con falda, de la nada nos enteramos, de la persona que vivía al frente, cómo vivían estas personas religiosas, y ella salía con falda, y jamás se cortó el cabello, y sus hijos tenían cuatro hombres, decía, todos con ternos y todo, pero él les pegaba a todos, sin querer, nos enteramos, de una forma religiosa, y una violencia religiosa, buscando un alquiler de una casa, y con mi esposo nos miramos, y dijimos, qué triste es, que el Dios bendito que tenemos, que es perfecto, amable, glorioso, y que hace tan bien las cosas, la violencia religiosa, venga a estropear su nombre, su reputación, sabemos que no lo pueden lograr, pero igual lo hacen, entonces la gente se toma, como de lo supuestamente, de lo peor que vio de Dios, y dicen, no Dios, para qué lo vamos a seguir, si esta gente vivía de esa forma, y decía que seguía a Dios, y es por eso que las familias, que dicen ser cristianas, que dicen seguir a Dios, deben tomar una decisión, si estas cosas están pasando, dentro del hogar, lo primero, es reconocer, que estamos mal, para ir a los pasos, de la restauración, hablar con nuestro liderazgo espiritual, ir en pos, de que las cosas cambien, confesar, dice la palabra en Galatas 5, nuestro pecado, porque si no lo confesamos, ¿qué queremos guardar? ¿qué queremos esconder? La vergüenza, la vergüenza, yo creo que nos sirve, a la hora de cambiar algo, yo creo que es súper importante, lo que tú estás diciendo, y para poder saber, de cómo conducirnos, cómo poder ayudar a estas personas, lo importante es, bueno, obviamente que si es el abusador, es un cristiano, que se congrega, que se ve mucho eso, confrontarlo, confrontarlo, y poder hablar con él, para poder ser restaurado, porque más de alguna cosa, es lo que le está gatillando, esta situación, y como dices tú, claro, estamos siendo mal ejemplo, para otras familias, porque claro, ven nuestro, desacredita al Señor, porque nuestro testimonio, deja mucho, mucho de que desear, sí, es delicado, ojalá que todas las familias cristianas, alrededor del mundo, que están haciendo mal esto, podamos, primer paso les decía, reconocer, de ahí pedir ayuda, un liderazgo espiritual, reconocer nuestro pecado, aunque parezca vergüenza, sabes que yo soy violento, me aprovecho del machismo, me aprovecho mi postura, mi postura masculina, o también me aprovecho, mi postura femenina, de que yo ahora trabajo, yo también aporto, y he respetado a mi esposo, no estoy muy conectada, ahí con lo que dice la Biblia, con los roles, y reconocemos nuestro rol, lo otro, es permitir que Dios restaure, y como Dios restaura, cuando yo realmente me arrepiento, y hay un factor bien grande, dentro de la iglesia, nosotros no podemos arrepentirnos, por miedo, por nada, porque el que se arrepiente, por miedo a la economía, por miedo a que, ¿cómo voy a vivir? ¿dónde me voy a ir de casa? ¿quién va a estar conmigo? por miedo a que, mi esposo no me va a amar más, o mi esposa no me va a amar más, por miedo a que, ¿dónde me voy con mis hijos? todas esas cosas, no es un verdadero arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, es cambio, y el cambio, viene de que, Dios opera en mi mente, opera en mi corazón, yo solamente me dispongo, a esto, a cambiar mi rutina diaria, yo hago todo eso posible, Dios hace lo imposible, yo hago lo posible, a través de mi rutina diaria, yo me levantaba gritando, no me levanto más gritando, ¿por qué? porque inmediatamente, eso genera un ambiente, donde nosotros podemos expulsar, nuestras peores emociones, ya, todo, porque el hijo, si escuchó que la mamá, se levantó gritando, o que el papá, se levantó gritando, o pidiendo mal el desayuno, en esta casa, nadie sirve, o la esposa, se van a levantar o no, y cada uno come como quiere, todas esas cosas, hacen un ambiente negativo, lo cual los hijos dicen, ah, podemos responder mal, no, no quiero, no voy a ir, me quedo en mi pieza, no, yo creo que, inmediatamente diciendo ya, ¿qué es lo posible que yo puedo hacer? Dejar de gritar, dejar de pedir las cosas mal, de ser, de levantarnos tan irritables, de levantarnos tan que no nos pueden decir nada, tan, eh, donde a veces la soberanía de ser papá o mamá, nos da el derecho a hacer lo que queremos, pero los hijos no, no, tú no gritas, pero si yo estoy gritando todo el rato, no, yo creo que aquí las cosas deben tener un cambio, donde nos demos cuenta de quienes somos, y qué estamos haciendo. Claro que sí, Proverbios 28.13 dice, el quien cubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa alcanzará misericordia, ahí está la clave, poder confesar nuestros pecados, ir al liderazgo, si hay algún problema respecto a violencia, podemos nosotros tomar la ayuda de nuestros líderes, quienes están para ayudarnos a través de la palabra, vamos a poder ser restaurados, y si, bueno, obviamente si la persona no es cristiana, quizás ella no es, su esposo no es cristiano, poder tomar ayuda también, y poder solicitar la ayuda correspondiente a familiares, a tener un entorno seguro, donde ella pueda salvar, quizás salvarse de esta situación que está viviendo, es súper importante, súper importante para poder ser restaurados, de manera, el matrimonio de manera paralela, los dos poder ayudar, y poder aconsejar a través de la palabra, orar juntos, y poder restaurar, si la persona quiere salir de esta situación, lo va a hacer con la ayuda del Señor. Yo creo que la violencia familiar, es algo muy difícil de prevenir, porque las familias en este tiempo, están mal, no tienen mucha información, con respecto a la violencia, y como no tienen mucha información, con respecto a la violencia, ellos dicen ya, normalizamos gritos, normalizamos ofensas, normalizamos, esos pasos, que van evolucionando, a través de las historias matrimoniales, familiares, y van de más en más, de más en más, de repente se arrepienten, pero seguimos caminando, porque el ser humano, es un, iba a decir un animal, pero es un, es un, tiene un monotipo, de rutina, el cual se acostumbra mucho, a los malos hábitos, y a los buenos hábitos, pero se acostumbra más, a los malos hábitos, la mente tiene esto, le es más fácil, acomodarse, a ser flojo, a ser alguien voluntarioso, y bueno para asear, bueno para tener, ser limpio, le es más fácil, hacer lo malo, nuestra naturaleza, es tan caída, que siempre le es más fácil, hacer lo malo, entonces, la gente sigue, avanza los años, y prevenir esto, sería en el noviazgo, sería cuando tú, te vas a casar, sabes que estas cosas, no se permiten, reeduquen sus hábitos, reeduquen sus enseñanzas, reeduquen su, incluso su desarrollo cognitivo, sabes que mi mamá, lo hizo pésimo, leí un reportaje, estudiando una revista, que decía, yo amo a mi mamá, pero no quiero ser como ella, yo amo a mi papá, pero no quiero ser como él, y si tú me preguntas a mí, sabes que yo amo a mi padre, amo a mi madre, pero en muchas áreas, de cómo lo hicieron conmigo, no quiero hacerlo, porque algo pasó en mí, y en ti también Patricia, que salió la luz de la palabra, y la luz de la palabra, tuvo tal perfección, y tuvo tal camino, y tuvo tal empuje en mi vida, que no lo veo difícil de hacer, no lo veo algo así como, tortoso, no hay que gritar, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no, yo creo que más de alguna vez, uno va a gritar, o va a decir algo, pero la idea, es que no salgan groserías, no salgan menoscabar a los demás, no salgan herir, no salga mal, decir cosas, que no quiere decir mi corazón, porque mi corazón, está totalmente entregado a Cristo, donde sus ansiedades están centradas, no hay un desorden, de lo que yo estoy sintiendo, lo negativo ya no existe, existe la luz de Cristo, y esa luz como es, perfecta y resplandece, está iluminando todas mis áreas oscuras, a cada momento de mi vida, y como las ilumina, no hay un descontrol, no queda, estamos discutiendo, y los niños no están así como, uy mis papás van a pelear, se van a pegar, vamos a escondernos, no, los papás están discutiendo, y ellos aprenden a discutir, con sus futuras familias un día, yo creo que no hay nada mejor, que las personas puedan entender, que la luz de Cristo es la perfección, y esa puede sí, meterse en los lugares más oscuros nuestros, claro que sí, y sabes tú, que venía ahora a mi mente, en este minuto, el poder tener una relación, con el Señor, yo creo que lo va a transformar todo, cuando nosotros tenemos, una relación con el Señor, Dios va a transformar nuestra vida, y nos va a guiar, nos va a enseñar, a ser padre, a ser madre, a no repetir los malos patrones, a modificar todo, claro, porque si bien es cierto, uno viene con una crianza, quizás, tiende a repetirla, porque son patrones, que uno aprendió desde pequeño, pero se supone que cuando llega el Señor, Dios quiere transformar todo aquello, y es importante poder tener una relación con el Señor, ¿por qué razón? Porque pedirle a Él que nos dé sabiduría, que nos guíe, que nos transforme cada día, como dices tú, la luz del Espíritu Santo, y la luz de la palabra, es la que nos puede guiar, para poder salir de todas estas situaciones, que necesitamos, que ya no ocurran más, dentro de nuestras comunidades, y entender las herramientas, que tiene Dios, para todos estos cambios, porque mira, ya la violencia es una, la violencia psicológica es otra, pero también, lo que no hemos conocido de Dios, es otra cosa, que está sucediendo dentro nuestro, y validar, todo lo que Dios tiene para mí, para ocupar, y mejorar mi vida, sería también ser menos orgulloso, menos, no ser orgulloso, estar totalmente conectado, con lo que Dios tiene para mí, y las herramientas, que me da Él para surgir, sabes que una de ellas, es el dominio propio, yo voy a dejar de ser violento, voy a mejorar la rutina familiar, y si ya te divorciaste, si eres mamá soltera, si estás solo criando a tus hijos, hazlo por las generaciones que vienen, hazlo por ser buen ejemplo, para ti mismo, para tu entorno familiar, y para, porque bueno sería, si ya te divorciaste, si ya perdiste todo, o crías a tus hijos solos, decir que tu familia diga esto, oye sabes que ella lo hizo mal, o Él lo hizo mal un tiempo, pero, desde que ella sigue a Cristo, la vida le cambió, la gloria que sea nuestro Señor, que sea por lo, cuando Él apareció en nuestras vidas, que tuvimos tal, circunstancias de cambios, que la gente pueda reconocer, que el Señor fue, no, ya va a la iglesia, la orientación de Dios, fue tan grande, que la gente pudimos dar, un testimonio glorioso, de nuestro Señor, ojalá que todos quieran eso, y sabes que, dice su palabra, que tú, aquellos todos, que son personas, que están confundidas, enredadas, en sus mentes ahí, no saben cómo pensar bien, dice su palabra, que Él ordena nuestros pensamientos, Él habita nuestra alma, por lo tanto, Él despeja, nuestros pensamientos, los hace más claros, más ordenados, los pone por orden, qué ordeno primero, qué ordeno después, cómo lo hago con esto, con esto otro, y para todo esto, necesitamos un espíritu, su palabra dice, que Él nos da espíritu de amor, todas las cosas, que vamos a querer cambiar, así no las hacemos, con un espíritu de amor, no nos van a poder cambiar, nadie va a cambiar, circunstancias, o historias, si las va a cambiar, porque, o la voy a cambiar, para que no me diga más, o las voy a cambiar por miedo, porque si no, no voy a comer, o las voy a cambiar, para que, de dónde voy a ir, por conformismo, no, las voy a cambiar, porque yo amo, al que tengo enfrente, amo a mis hijos, amo a mis nietos, amo a esa familia multi, muy grande que hay, que ve donde vive el abuelito, la tía, y son cristianos, y dicen ir a la iglesia, y escuchar su palabra, no la anulemos, por nuestra forma de vivir, entonces, la mejor forma, es decirle al Señor, que nos dé espíritu de amor, hacerlo todo por amor, que nos dé espíritu de poder, que las cosas se puedan hacer, y una facultad aún más grande, la cual nosotros no podemos tenerla en nuestras manos, que nos dé dominio propio, y el dominio propio, ¿sabes qué? lo que hace, es calcular nuestros pasos, nuestros actos, todo como hablamos, como decimos, vamos a decir esto, ah, no, no voy a ofender a mis hijos, no voy a ser violento, no, esta vez no voy a pegar, o no voy a, no tengo para qué pegar, esto no necesita violencia, y todos nuestros actos van a ser medidos a través del Espíritu Santo. Claro que sí, es tan importante que veamos, cierto, que el Señor nos da esta salida, si estamos viviendo quizás una situación, en este minuto de violencia, Dios nos da la salida para poder salir de todo este problema, salir de todas estas situaciones, por eso que es súper importante que comunidades cristianas, tengamos, cierto, las personas capacitadas, para poder ayudar, contener, y salir, ayudar a salir adelante a todas estas personas, que están viviendo ese tipo de violencia, lo importante es poder conversarlo, si están viviendo en este minuto algún tipo de violencia, acércate a tus líderes, a las personas que realmente te pueden ayudar, te pueden colaborar, porque yo creo que Dios permite esto, que estemos hablando en esta tarde, que podamos conversar acerca de este tema, porque Él quiere restaurar nuestras vidas, quiere de manera integral, que podamos servirle con paz, con amor, con todo nuestro corazón. Y si algo quiere Dios es restaurar las familias, porque las familias son el núcleo de la sociedad, y si las familias no están restauradas, van a seguir cojas, van a seguir con malos ejemplos, y también metidos desde una violencia religiosa. Y si algo queremos nosotros, como comunidad de Dios, que ve un poco más claro, y conoce un poco más a nuestro Señor, es que el mundo vea, lo que verdaderamente Dios tiene para las familias, que son familias bienaventuradas, donde todas sus generaciones son benditas, donde todas las generaciones están guardadas bajo un comportamiento totalmente en armonía, en paz, los hijos crecen, se casan, vienen los nietos, pero todas las generaciones siguen benditas. Y no por esto que la gente esté maldita, no, pero la gente que cuando no quiere hacer la palabra verdaderamente, se aparta, si fuera de Él dice su palabra, nada podemos hacer, entonces las cosas no les van a resultar. Pero los que están en Dios, sí tienen acceso a la restauración, a la transformación, a entender que esto no es culpa de Dios, es culpa del ser humano que tenemos enfrente, que no ama bien, nada más. Y a entender quién es Dios, Dios restaura, Dios va, vamos entendiendo que el culpable no es nuestro Señor, Dios lo va reconciliando todo, pero algo tenemos que hacer como familia, restituir nuestro rol los unos con los otros. ¿Qué restituir? Tengo que dejar que mi papá sea el papá, tengo que dejar que mi mamá sea la mamá, los hijos, porque a veces los roles se cambian al punto que los hijos mandan, no, los hijos no mandan, los papás mandan, yo me sujeto como hijo, me sujeto como esposa, respeto lo que mi esposo hace, si queremos un cambio real, y entender que Dios nos da muchas herramientas, y facultades multiformes a través del Espíritu Santo, como tener el dominio propio, ante nuestras sensaciones, y ante todo lo que está sucediendo, y que también, como dice su palabra, Dios cambia nuestras mentes. Así es, bueno, Dios está dando en esta tarde un mensaje de compasión, y de ayuda a todos a quienes están sufriendo quizás violencia, dentro de nuestras congregaciones, así que animar a nuestros hermanos, nuestras hermanas que están viviendo esta situación, que quieren salir de ellos, que puedan pedir ayuda, para poder, como dices tú, Dios lo va a restaurar, Dios va a restaurar todo, porque Él lo es todo, así que animarnos, porque la salida que tenemos es del Señor, así que gracias por eso, gracias porque Él ha sido bueno, y este tiempo Dios quiere levantar las familias, yo creo con todo mi corazón, que eso es lo que el Señor quiere hacer, quiere transformar las familias, quiere que seamos familias llenas del Espíritu Santo, hijos que puedan servirle, para que cuando sean adultos, también puedan seguir el camino, y la fe que nosotros le hemos mostrado como padres. Sí, y que la comunidad cristiana, pueda tener un convertimiento real en esta pandemia, podamos acercar a Cristo, a todas nuestras áreas caídas, y empezar de nuevo, porque si algo Dios está mostrando, es una oportunidad. Gracias Pati por estar con nosotros, hay mucho más que hablar, sabemos que seguirás con nosotros, es una buena temporada, gracias por todo lo que nos has dicho, muchas bendiciones, y a todos nuestros auditores, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de Dios en este momento, hazlo, tómala, vívela, y no la desprecies, porque el que desprecia su palabra, no va a llegar a ningún, buen camino, es tiempo, de que el mundo vea a la iglesia, realmente convertida, amando sus preceptos, amando sus mandamientos, y cuando todo esto acabe, y más que más, yo creo que esta pandemia, está enseñando algo, los tiempos de Dios no acaban, pero tenemos que decirle, a nuestros vecinos, como vivimos, tenemos que decirle, a nuestros familiares, como vivimos, tenemos que decirnos, a nosotros, los unos con los otros, dentro de casa, que la transformación de Cristo, si existe, así que, te animo a esto, reconcíliate con nuestro Señor, Él no ha tenido nunca, la culpa, de nada violento, dentro de nuestras familias, muchas bendiciones para todos, que Dios te guarde, te anime, te fortalezca, si estás viviendo, un tiempo muy difícil, dentro de tu casa, nos estamos conectando, la próxima semana. ¡Gracias!